Ya, estamos viniendo desde Asunción Paraguay, me llamo Ana María Ortiz Villalba, yo soy del sector de seguros, mi empresa ya es una gran empresa, pero me tocó presidir una asociación de mujeres empresarias y profesionales en Asunción Paraguay durante cuatro años y esta asociación hace un intenso trabajo de gremialismo, capacitación, relacionamiento, comunicación a nivel nacional e internacional. En mis cuatro años de presidencia, ¿verdad?, encaré mucho la parte de relacionamiento internacional a través de estos eventos en que hemos sido invitadas, ¿verdad? Y el resultado de toda esa labor que hemos desarrollado en esos cuatro años es que estamos nuevamente en posadas, nos interesa mucho seguir, mantener esta comunicación entre las mujeres, sobre todo de países limítrofes al nuestro, ya que tenemos siempre los mismos problemas comunes, ¿verdad? Recién en la sala veíamos una sala plagada de mujeres empresarias, usted de Paraguay también es un número importante, me gustaría saber si eso en Paraguay se refleja a nivel general, ¿cómo es la situación de la mujer en el empresariado paraguayo? ¿Ocupa lugares importantes? ¿Está luchando aún por ocupar esos lugares? Creo que los problemas en Latinoamérica son muy similares. Las mujeres hemos dado un gran avance en cuanto a la independencia económica a través del desarrollo de micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y también ocupando puestos de decisión en empresas de mayor tamaño. Pero no todo es felicidad ni tampoco es misión cumplida. Nos queda mucho por hacer aún en Paraguay, un país que históricamente ha tenido una cultura machista, por eso digo, similar en toda Latinoamérica. Sí, ahora hay un gran movimiento de muchas mujeres jóvenes que dentro del campo de la tecnología, de la innovación, las nuevas ideas, como hemos visto recién, las nuevas maneras de hacer negocios y que van incursionando con resultados muy productivos como pequeñas empresarias. Esta crisis que hoy está viviendo Argentina, ¿los ha afectado de alguna manera a ustedes? Creo que por el hecho de ser países vecinos, siempre nos va a afectar lo que ocurra en uno o en otro país. Como ustedes saben, la moneda de ustedes para nosotros está con un valor muy bajo. Entonces, eso hace que haya una gran migración de personas interesadas en la compra de productos argentinos en las ciudades limítrofes, como por ejemplo el caso de Posadas con Encarnación, la capital Asunción con la ciudad de Clorinda. Y bueno, por supuesto que eso repercute en la venta, por ejemplo, de supermercados, de negocios dedicados al rubro de ropas, en fin, zapatos, llámese todo lo que se pueda comprar a menos precio. Claro, se ve mucho menos argentinos, se ve el puente, casi nunca hay fila, ¿no es cierto? O sea, muchos menos argentinos viajando a Paraguay. Sí, digamos que ha habido un cambio en eso que estás haciendo notar de visitar Asunción para compras. Hemos tenido un gran momento con respecto a ustedes, pero sí ahora hay una merma. Pero sigue habiendo mucha gente interesada inclusive en invertir en Asunción.